Bueno, estamos empezando señores, buenas noches, empezamos a ver las arregladas de botones, empezamos a dar la audición, empezamos a dar la música, y mañana es notar. Bueno, los amigos nuestros, vamos a dar audición esta noche, vamos rodando todos los chicos, cartel, a toda la banda, que ya ven, empezamos a ir a la audición de esto. Bueno, tenemos un cartel completo, un cartel super lúcido, la presencia mejor que no sonosos, la presencia del soñito Ritmo Latino, sonido Cerques, la Chiba Mayor, sonido Charlie, esta noche nos acompaña, y le vamos a la deserga. Bueno, los amigos nuestros, vamos a seguir bailando esta noche, vamos a seguir calentando esta noche, para que se nos vayan quitando ese marrón de frío, en esta noche, llevámonos a la música, vamos a bailar, esa noche nos dice, esa noche va a bailar, con el club de Gonzalo. Vamos a bailar con ellos. Vamos a bailar con ellos. Vamos a bailar con ellos. ¡Aplausos! ¡Echo, me voy! ¡Cumbia, pumbia! ¡Ahi! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.